Yo, SL y M2 en el mic, G Anthony el paraíso en los controles, yo, Real Facts A un recuerdo de morro le quería brincar, los viejos me decían que no Yo aferrado a quererlo domar, pero el juego a mi me domó 15 años salimos comprando y luego me atacó el alcohol Los golpes de la cuadra me llegaron pero uno que otro a mi me la peló Bro, un día escuché a mi hermano decir que soñaba con que no viviera esa vida Pero crecimos en casas distintas, él no comprende a toda la movida Por debajo del lago el menor y yo controlamos un poco la avenida Mamá ya no decía nada, no queríamos ver la otra salida Papá salió de prisión, a los meses mi otro hermano Él es el más loco, yo en mi bro lo apodamos B4 Pero el tiempo pasó y llegaron las bajas, las altas, los golpes dolieron Cumplí 20 años y mi morro nace, entonces mis ojos ya se abrieron La vida no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara La vida hoy no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara Prometí no volver al punto donde se necesita un paro para ir a chambear Me puse las pilas, llené la mochila, empecé a caminar y me puse a jalar Conocí a la gente indicada, un copo un día me dijo Tu K.L. te llevo a grabar, me brincaron paro y saqué una rolita Así luego comencé yo a alucinar Que si sonara bien, que si toparan bien Que si me fleto y me dejan verán como el hombre en el estudio yo sacaré Luego me dio en la madre ese karma, de eso nadie se me puede escapar Seis meses tirados ahí en la cama, pero mi morro fortale esa edad Segunda vez que mi cachorro influye para ir a avanzar y domar Luego sacamos la marca perrón y la clica familia underground La vida no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara La vida hoy no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara El megui resurgió del suelo, el libo lo levantó Shilo Me puso de su compañero y el terreguachó el doble filo Nacieron mis reinas preciosas y el pedo se puso más serio y macizo Conocí a la dueña de mis adicciones, me enseñó lo que es sacrificio La jefa me dijo te amo, se despidió de sus tres hijos El llanto a veces no contengo, pero aún recuerdo lo que dijo Por eso me fleto y seguiré en el juego de la vida que quiero para mis hijos Desde siempre shambia bien duro, a huevo que el dinero es lo que yo elijo La vida no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara La vida hoy no es tan cara, cualquiera luego dispara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara Tengo una familia y por ella dispuesto pondré la cara